¡Fuego! ¡Salsa picante, por favor! ¡Cerdos! Eh, soy yo, Red. Bienvenidos de nuevo a Isla Pájaro. Las cosas no han cambiado mucho. Yo, por supuesto, sigo siendo un héroe. Y esta guerra contra Leonard y los cerdos... Puede que esto pellizque un poquito. Parece que no acabará jamás. Vaya unos pájaros bobos. ¿Esos cerdos? Supongo que pájaros y cerdos siempre serán enemigos. ¿Hola? ¡Vengo en son de paz! Red, sí que hemos tenido nuestras diferencias. ¡No! Pero hemos descubierto que hay una tercera isla. ¡Activa el arma! Y piensan destruirnos a todos. Lo peor es que... Tenemos que aparcar nuestras diferencias y trabajar juntos. ¡Me estás tomando las plumas! Habéis sido escogidos porque en vuestra especialidad sois los mejores. ¿Qué hemos encontrado? Hay que estar preparados para todo. Es lo que mi asistente iba a decir ahora. ¿Asistente? ¿Cómo que asistente? ¡Dame eso! ¡Dame! No hay plan. ¡Chivarinos, la culpa es vuestra! Yo mando aquí. ¡Yo mando, en realidad! ¡Toma ya! Yo como tierra. Muy bien, chicos. ¡Vamos allá! ¿Son estos? Este es el impresionante equipo para el que he trabajado día y noche. Menudo bajonazo. Nos colaremos ahí sin que nos vean y desactivaremos el arma. ¡Hola, compañero de guardia! Tenemos que conseguir esta tarjeta. ¿Qué está pasando ahí abajo? ¡Ay, no! ¡Se va! ¡Chuck, la tarjeta! ¡Ah! ¡Ya casi que voy, ya... ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Cá sta! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias.